Hijo Sí, pa Te quiero mostrar algo, ¿estás ocupado? No, no demasiado, estoy jugando Ah, mirá, justo porque tengo un regalito para vos ¿Sabes lo que hay en esta bolsa? No Todos mis juguetes de cuando era pibe, los guardé para que los disfrutes especialmente vos, hijo Ah, bueno, dejalo sobre la cama que ahora estoy jugando la playa, un juego de lego que está buenísimo Es el señor de los anillos y... Pero por favor, una pantalla, no puede competir contra la imaginación Mirá, un valero, ¿sabes las horas que me pasé jugando yo a esto cuando tenía tu edad? Eh, bueno, dale, prendelo y muestramelo No, 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 no es a pila ni a botones, es toda habilidad de muñeca, mirá, mirá que lindo, mirá que lindo Ah, ah, casi, uy, ah, por una tita no puedo acá Ah, ese paso lejos, concéntrate, Carlos ¿Puedo seguir en lo mío mientras vos boludeás con esas maderas? Hijo, esto es un desafío constante, físico y mental Acá se ven los pingos, no en un joystick en la mano Apagá eso y probá No, gracias, no me gusta ¿Cómo sabés que no te gusta si nunca lo probaste? Usted es como el pepino ¿Cuántos años dijiste que no te gustaba y ahora te encanta? Viejo, en la pantalla estoy manejando a un elfo que está a punto de tirarle un flechazo a un dragón ¿Y vos querés que juegue a tratar de ensartar una maderita en un agujero? ¡Uy, no mierda, se cortó la luz! Ja, 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 mira como se dio vuelta la tortilla Tu amada tecnología te dejó a gamba Y yo acá, lo más pancho, a pleno con el valero, como dicen ustedes ¡Ah, casi, 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 carlitos! ¡Ah, perdí un poquito la mano, eh! ¡Uh, pegó en el borde! ¿Viste, viste? Que un monturí que salió, ¿no? Ja, te morís por jugar, ¿no, hijo? ¿Qué me decís ahora? ¡Que ese juego es una garompa, viejo! ¡Ya, me voy a dormir una siesta!